En este video veremos la definición del ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? Es básicamente un ciclo en el cual una máquina térmica funciona entre dos fuentes fijas de alta temperatura y de baja temperatura, que no cambian. Y que en cada uno de sus procesos se obtiene trabajo, pero es de forma reversible. El proceso mismo es un proceso reversible. Digamos, el ciclo de Carnot o la máquina de Carnot se podría revertir y convertirse en una bomba de calor. Vemos entonces en este esquema de un diagrama de presión contra volumen, básicamente las etapas. La etapa de uno a dos es cuando se adquiere de forma, se transfiere calor de forma isotérmica. Aquí la temperatura uno es mayor que la temperatura dos. Por esta isoterma se absorbe calor. Por un proceso posterior de dos a tres, se puede enfriar y adquirir trabajo mecánico de forma adiabática. Estas son las líneas adiabáticas.